El 2017 fue el año boom de las ICO, de las ICO, una nueva forma de recaudar dinero. Pero lamentablemente el 99% son estafas y un porcentaje muy chico son buenos proyectos de tecnología. Y aún un porcentaje menor son los buenos proyectos que van a realmente tener éxito. La mayoría de las personas identifican las ICO como una forma fácil de hacer dinero, pero lo que no saben es que estas personas están aprovechando de tu dinero y de tu falta de educación con respecto al tema. Las criptomonedas y la tecnología blockchain vinieron para quedarse. Lo mejor que puedes hacer es invertir tu tiempo para educarte y desarrollar habilidades claves para ser un inversionista inteligente. En Latinoamérica sobre todo, lamentablemente, nosotros nos basamos en las opiniones del resto para dónde poner nuestro dinero. Porque mi tío, mi novio, Juancito, me dijo que esto es un buen proyecto o porque tiene un amigo que sabe. No, basta de eso. Uno nunca sabe cuál es el conocimiento que tiene la otra persona. O la inclinación que tiene la otra persona. Tu éxito en criptomonedas, en cripto, es directamente proporcional a tu compromiso a estudiar, investigar y practicar. Así que te invito y te desafío a que de ahora en más hagamos eso. Y en este video, toma lápiz y papel porque vamos a estar analizando paso a paso qué es lo que tenés que analizar y dónde tenés que buscar esa información para identificar los buenos proyectos de tecnología e eliminar inmediatamente las estafas y borrarlas del mapa. Así que toma algo para anotar y vamos a empezar. ¿Estás listo? ¡Vamos! Bienvenidos a este curso y a este canal si lo acabas de descubrir. Mi misión con este canal es fomentar la educación en la comunidad latina en el ambiente cripto y de tecnología blockchain porque es lo que más se necesita. La mayoría de las personas invierten en criptomonedas pero no están educadas. No saben realmente los fundamentos de esta tecnología, de qué se trata y que tienen que practicar y desarrollar ciertas habilidades. Así que esa es mi misión con este canal. Que todos los días tomes 10 minutos de tu tiempo para ver un video de este canal y que lleves tu conocimiento al próximo nivel día a día en los próximos años conmigo. Así que te doy la bienvenida. Algunos preparativos para eso y para este curso. La tarea número uno que tenés que realizar en este momento es Número uno, hacerle clic en el botón de suscribirte y luego en el botón de la campanita para que YouTube te avise cuando yo postee los próximos videos de este curso fundamental y los próximos videos sobre tecnología blockchain para seguir educándote día a día en los próximos años conmigo también. Así que esa es la tarea número uno. Hacele clic ahora mismo. Número dos. Tenés que agarrar algo para tomar nota lápiz y papel porque toda la información que te voy a dar en este momento sobre qué tenés que analizar y dónde tenés que buscar esa información para identificar los buenos proyectos de tecnología, los buenos ICO y eliminar todo tipo de estafas, es fundamental que tomes nota. ¿Por qué? Porque de ahora en más no tenés que practicar. Yo te puedo dar toda la información y todos los recursos, pero pasa por uno mismo, ¿sí? De practicar y aprender y hacer preguntas también, ¿sí? Así que número dos, tenés algo para anotar. Anota todo tipo de preguntas que se te vayan surgiendo, ¿sí? Porque luego vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas también, ¿sí? Buenísimo. Eso es lo que tenemos que hacer por ahora porque la misión de este curso es que al finalizar esta serie de videos tengas esa información para desarrollar esa habilidad y que empecemos a practicar como dije con anterioridad. Así que toma algo para anotar y vamos. Entonces, ¿qué es una ICO? ¿Qué es una ICO? Nosotros sabemos qué significa, ICO significa Initial Coin Offering y es una nueva forma de recaudar dinero para los proyectos con esta tecnología blockchain. Son proyectos de tecnología y estos proyectos, este equipo con este proyecto utilizan su token, ¿sí? Para recaudar dinero para desarrollar el proyecto, ¿ok? ¿Por qué tuvieron tanta popularidad y siguen teniendo tanta popularidad el año pasado y ahora las ICO? Porque la mayoría de las personas lo asocian como una forma fácil de hacer dinero y voy a insistir en este tema porque es fundamental y el mensaje de este primer video. Insisto, la mayoría de las personas identifican a las ICO como una forma fácil de hacer dinero pero lo que no se dan cuenta es que estas personas haciendo las ICO están, se aprovechan de que el ambiente en el cual estamos emergente con esta tecnología, ¿sí? Es el ambiente perfecto para ellos desarrollar estafas por la falta de educación. Ellos están aprovechando de tu dinero y de tu falta de educación, ¿sí? Pero eso se acabó de ahora en más, para eso estamos acá y con estos videos, ¿ok? Por eso tuvieron tanta popularidad, porque el ambiente es perfecto para desarrollar estafas por diferentes razones que vamos a estar mencionando a continuación también. Volvemos a la definición de qué es una ICO, una ICO. Vamos a la parte técnica y acá viene una pregunta fundamental. Una ICO, una ICO, ¿sí? Son básicamente smart contracts, contratos inteligentes que están sobre el blockchain de Ethereum, ¿sí? Estas ICO van a crear sus tokens que tienen un protocolo que se llama el ERC20 protocolo que tienen que tener los tokens en Ethereum. ¿Quiénes de acá que están viendo este video no saben lo que es un token? ¿Y quiénes no saben cuál es la diferencia entre un token y una moneda? Por favor, déjame un mensaje acá abajo. Necesito saber quiénes no saben. No importa que no sepas, ¿sí? Voy a hacer un video complementario explicando eso porque es fundamental. ¿Cómo vamos a invertir en criptomonedas y en ICO si no sabemos de qué se trata o en lo que estamos invirtiendo? Esto es tecnología, ¿sí? Es tecnología y ese es el mensaje de este primer video también, ¿ok? Entonces, déjame un mensaje si no sabes cuál es. No importa, lo vamos a estar estudiando para darme feedback a mí también. Y acá viene el reto. Como dije, ¿cómo vamos a invertir en algo que no entendemos, sí? No más de eso. No más de eso vamos a fomentar la educación y vamos a seguir aprendiendo, ¿ok? Volvemos a la definición de qué es un ICO. Sí, hay diferentes formas de interpretarlo porque está la parte técnica, pero también está la parte más general, descriptiva para entenderlo mejor. Otra forma de identificar o definir las ICO, las ICO, es la siguiente. Tenemos un equipo que quiere desarrollar un proyecto de tecnología, sí, y para juntar dinero ellos crean su token o criptomoneda. Y nosotros como inversionistas vamos a obtener cierta cantidad de tokens o esa criptomoneda a cambio de otra criptomoneda que puede ser Bitcoin o Ethereum, que son las más importantes y con más fuerza en el mercado, ¿sí? Ahora, por ejemplo, Ethereum cuando tuvo su ICO, la mayoría de las personas invirtieron, compraron Ethereum a cambio de Bitcoins, ¿sí? Como para darles un ejemplo. Y lo más importante destacar en este momento es que no hay garantía de que cuando nosotros invertimos acá, esas criptomonedas, ese token tenga valor alguno o crezca de valor. Y eso resalta la importancia de educarnos sobre el tema y para poder identificar los proyectos con potencial, ¿sí? Ni hablar de eliminar las estafas, pero dentro de los que no son estafas, solo un porcentaje muy chico, tiene realmente potencial para hacer un buen proyecto y que su valor de las criptomonedas crezca, ¿ok? Y otro mensaje para cerrar en este punto. En criptomonedas, acordate de esto, no se confía en absolutamente nadie. Nadie, ¿sí? En absolutamente nadie. Entonces vamos a dejar de confiar en las otras personas, en amigos, tíos, primos, novios, Juancito, ¿sí? O el amigo que sabe para invertir. Fomentemos la educación, fomentemos nuestra educación y vamos a invertir bien como corresponde, ¿sí? Antes de que pasemos al paso a paso de qué es lo que tenemos que analizar, vamos a empezar por el dónde tengo que buscar la información que vamos a estar analizando. Y eso es en dos lugares específicamente. Número uno es en la página web del proyecto, ¿sí? Y número dos en el white paper o en el papel blanco, ¿sí? Significa lo mismo. En estos dos lugares son estratégicos. Muchas veces el white paper está incluido en la misma página web, ¿ok? El papel blanco, el white paper, es como un prospecto donde vamos a encontrar, donde tendría que estar toda la información, ¿sí? Para saber si esto es un estafa o no es un estafa o si es un buen proyecto de tecnología. Todos los aspectos que vamos a estar analizando tendrían que estar ahí. No los voy a nombrar ahora porque no me quiero adelantar. Pero lo que tenemos que saber es lo siguiente. A veces son muy largos y muy técnicos de entender y nos pueden intimidar. Por eso, todos los pasos que te voy a nombrar a continuación están puestos de esa forma estratégicamente para aumentar tu eficiencia, ¿sí? Y cuidar tu tiempo. Porque vamos a empezar desde lo más básico y lo fácil de analizar a lo más complejo. Preparate porque vas a estar aprendiendo muchísimas cosas que estoy segura que no sabías sobre proyectos de tecnología de este tipo. Entonces, si el primer paso no lo tiene el proyecto de tecnología, ya lo puedes borrar y sabes que la bandera roja está ahí y es una posible estafa, ¿ok? Buenísimo. Dos cosas antes de finalizar este video porque, como te prometí, 10 minutos por día es lo que quiero que inviertas de tu tiempo en este canal para llevar tus conocimientos al próximo nivel. Y no me quiero extender más, pero me parecía fundamental aclarar toda esta información que no es básica, ¿sí? Es fundamental el mensaje de este primer video introductorio. Y lo que me parece clave que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Número uno, como te dije al principio, suscríbete a este canal y hacele clic a la campanita para que YouTube te avise cuando yo postee los próximos videos de este curso y sobre tecnología blockchain en el futuro. Y para que identifiques cuáles son los videos de este curso, van a tener este formato que estás viendo en este momento, ¿sí? Y van a estar enumerados tan bien, ¿ok? No te olvides del video complementario sobre qué es un token y las diferencias entre una moneda y un token que voy a estar haciendo también. Bien, seguramente todos los videos de este curso tengan algún videíto complementario que les voy a estar avisando que es fundamental para que lo vean, para tener un entendimiento mejor sobre todo esto, ¿ok? Espero que te haya gustado. Muchas gracias por estar acá. Te felicito por estar acá porque es lo que tienes que hacer. Educarte, fomentar la educación y convertirte en un inversionista inteligente. Mi nombre es Catalina Castro y te veo en el video número 2 de este curso. ¡Gracias!